Con el objetivo de seguir aportando al progreso y desarrollo de la capital boyacense y por ende mejorar la movilidad de la ciudad, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura Pública continúa con los trabajos de recuperación y mantenimiento de la malla vial, donde la inversión total supera los 3 mil millones de pesos. Bueno, estamos trabajando el mejoramiento, mantenimiento y recuperación de la malla vial de la ciudad de Tuja, etapa 3, que viene un sector que es solo pavimento, donde es aquellas vías que no aguantan un parcheo y donde tenemos que levantar absolutamente toda la estructura. Y estamos trabajando otro contrato que es un valor de 205 millones, que es el parcheo preventivo. O sea, son aquellos huecos pequeños que tienen una dimensión más o menos de 2 metros por 1.5 o menos, que lo estamos atacando porque a la Administración nos sale mucho más económico atacarlos en este momento. Si dejamos que llegue esta segunda temporada invernal, estos se nos van a agrandar. Y ya si lo que nos valía 1 millón 800 mil pesos tapar un hueco, ya se nos va a subir a 3 millones de pesos y obviamente se va a gastar más la plata. Actualmente se ha trabajado en parcheo de vías principales, así como en barrios y sectores de la ciudad, donde se requería mejoramiento de las vías más deterioradas, entre ellas las de la Villa Olímpica, que representa varios deterioros que impedían el paso vehicular con gran afluencia. Estamos invirtiendo aproximadamente entre la malla vial urbana y la malla vial rural, unos recursos que ascienden con la Villa Olímpica, con la calle 18 que va a iniciar trabajos aproximadamente en un mes, y con los puentes, el peatonal de la UPTC y el puente vehicular de Sol de Oriente, aproximadamente 8 mil 500 millones de pesos se están invirtiendo en la recuperación de la malla vial de la ciudad de Tumbo. Las obras que se están realizando y todo lo que tiene que ver con inversión social, infraestructura y demás proyectos, se están realizando con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad y proyectar en la misma el progreso para todos los tunjanos.